Bueno gente, hoy tenemos Marvel, según así que se salvó la tienda luego de una semana de pura popo. Así que veamos, ya saben, código lane si quieren apoyar. Y, oh my god, si volvió. Oh dios, men, cuantas cosas. Nah, si volvió, men. Ok, hay muchas cosas. Tenemos de regreso a las skins de No Way Home. Creo que ya la conocen, no voy a hacer un paso rápido porque pues, la verdad solo es mostrar cosas antiguas. Ya saben el precio, aquí 2300. Y pues aquí por separado igual. Z, oh como que Z, 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 Z. Vuelve el Venom, el primer Venom que salió. 2000 pavos si no me recuerdo, ¿no? 2000 pavos y pues, Spider-Man 0 igual, men. Nice, 2600 tal vez, 1800, no. Y pues lo demás por acá, ¿no? 910, como que 910, está muy god, men. La Mary Jane, 1500. El Duende Verde, que, men, me demora en cargar mis texturas, no sé ni por qué. Bueno, tienda, pero me esperé Dragon Ball. Sí, Dragon Ball sale a mitad, supongo, de este mes o de idea, la verdad. Salió el pico de un pato, ¿qué? Ojo, Moog Knight, que era una de las más pedidas, creo, por toda la gente. Así que, pues, ahí estamos, ¿no? Tú tienes todo comprado, pues sí, ¿no? Algunas me lo regalaron y todas esas vainas. Bueno, lo del lote de Hawkeye. Muy corta la tienda, bro, demasiado corta. Bueno, supongo que saben los precios, ¿no? Es lo mismo de todo lo de Marvel, pero, pues, después de tiempo. Nick Fury. La Fenix Oscura. La voy a pasar rápido, porque, bueno, luego me demoro más de 5 minutos mostrando esta cosa. Y imposible que eso pase, la verdad. ¿Cómo que ZZ Hawkeye? ¿Qué pasa? Bueno, ojo, la Gamora. Esta skin me gustaba, pero ni idea. 2200. Igual, Star-Lord original. Solo creo que volvió él y no la viuda. No estoy seguro, la verdad. Y Wanda, creo que decía... Se ha regresado, ¿no? Ant-Man. Thanos. Ok. Eh... Chan-Chi. Chan-Chi. Ghost Rider. Con todo lo demás. Es lo mismo de siempre. Thanos. Blade. Eh... Lo de los ositos y el cuervo. Todos los cosméticos. Ala, what the fuck. La X-Force. Dios, son muchas cosas. La vida negra. De traje nevado. Silver Surfer. Eh... Daredevil. Dios. Dios. Y... No, no volvió la vida original. Eh... Bueno, en destacado está esto de aquí de la skin de Pantera. Que, pues, ni tanto, eh. Son demasiadas cosas, man. No sé cuántas secciones sean. Pero, Dios, si me muestro todo uno por uno, más de 10 minutos de esta cosa. Así que, no, gracias. El pico. El camuflaje. El perrete este. Ok. Y, pues, lo de aquí, ¿no? La... Nimu. La Motomami. Sí, sí, sí. Y Wanda. Oye, ¿y Wanda? Wanda está por aquí. Oye, Wanda no regresó, men. Chusha. No, Wanda no volvió, men. No está Wanda. No la he visto por acá. No, no está Wanda, men. Bro, la mejor skin no sale, Dios. Bueno, el otro de este de lucha eterna, que es el ángel y el demonio. Que, pues, no sé. Ni... Ni... Eddie Brock tampoco. Bueno, no son todas, men. Ni idea. No están todas, ¿no? Gambito y Rock tampoco está eso. Chusha. En el diario está Vicio. La skin de Sina. 1200. Y en los gestos, pues, aquí tenemos lo de Palomitas Grandes. El... Dejen un momento. El... Gangnam Style. Porque no, no, no está Wanda. Tampoco está lo de Rocky Gambito, que un montón de gente lo quería. Pues, no sé. Y el reto del tapón. Bueno, ojo. Volvió lo de... Ah, aquí puede estar. No, aquí no está. Volvió lo de Thor. Love and Thunder. Capitán América, como siempre. John Cena. Y, pues, lo de acá, ¿no? No, Wanda no está. No sé ni por qué no esté, pero, pues... Ni idea. O tal vez a mí no me sale, porque, pues, no quieren. Quién sabe. No estoy seguro, la verdad. Bueno, también volvió el pack de Marvel de dinero. Les debe salir porque yo lo tengo comprado, así que, no sé. Ya saben, si quieren apoyar código LED para cualquier compra, dejen su like, suscríbanse y comenten cuál es su skin de Marvel favorita.